Sergio Massa confirmó el IFE 5, compatible con adultos mayores. El Ministerio de Economía aplicará nuevas medidas en los próximos días, que fueron adelantadas por el titular del área, Sergio Massa, este domingo a la mañana, en una entrevista periodística. Entre varias medidas económicas, el ministro habló sobre lo que conocemos como nuevo IFE 5, denominado ahora bono para personas en la indigencia. En el caso de lo que denominamos el refuerzo de ingreso para las personas adultas estamos terminando una propuesta junto con la ANSES para ponerla en la calle, operativa, a lo largo de los próximos siete días, dijo el ministro, que todavía tiene una reunión pendiente con la titular de ese organismo, Fernanda Raberta, y otra de ambos con el presidente. El objetivo en los grupos más vulnerables es garantizar que en los próximos días podamos anunciar una medida que lee la posibilidad o la oportunidad a las personas de acceder a un refuerzo alimentario que tiene su origen de financiamiento en el fomento exportador, precisó. Dijo también que la idea es avanzar con ese refuerzo alimentario para adultos mayores sin ningún ingreso, con el fin de que en noviembre y diciembre accedan al mínimo básico alimentario. La implementación es con inscripción en ANSES y va a ser para proteger de cara a fin de año, indicó.